Está en línea Roberto García Moritán. ¿Cómo estás? Buen día. Muy buen día, muchísimas gracias por llamarme. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien, bien. Contanos, porque ya solo le falta sanar al ingeniero Macri. Te habló y te iluminó. Y dijiste, por acá está el camino. Mirá, el tema es así. Yo estoy muy preocupado por lo que está pasando en la Argentina y siento que en estas elecciones se disputan cosas mucho más importantes que definiciones personales. Hay dos modelos de país empuja. Uno cargado de populismo, de miseria, de corrupción, de utilización de los pobres, de inmoralidad. Y otro que me esperanza que tiene que ver con volver a recuperar la senda de los valores, el crecimiento, la productividad, la innovación, el sentido común, la libertad. Y en ese sentido, yo siempre intenté ser parte del modelo de país que yo sueño vivir en algún momento. De hecho, vengo trabajando mucho en esto y a mí siempre me fueron preguntando qué me imaginaba yo para mi futuro. Y yo lo único que contesté siempre, y creo que lo he hecho con vos, que se dice en alguna entrevista, es yo quiero ser parte del equipo que saca adelante la Argentina. Yo creo que este momento va a ser un momento vértice de la historia de la Argentina y va a ser recordado como un momento de rebeldía y sobre todo de valentía. Yo quiero ser parte de ese equipo. Ahora, por circunstancias reglamentarias internas propias de un partido, del mío, nos quedamos fuera de juntos por el cambio. Y para serte franco, yo no voy a ser quien tuerza el destino de lo que tiene que pasar en la ciudad de Buenos Aires, primero, y quizás en algún otro lugar de la Argentina después. Porque no hay lugar para personalismo, ni especulación política, ni mucho menos para pensar en proyectos personales. A mí me parece que hay que ser generoso y predicar con el ejemplo. Y sí, me llamó Mauricio, después de venir de conversar con Jorge bastante y darnos cuenta que hay muchos puntos en común y muchos de ellos es más fácil que lo resolvamos y podemos lograrlo y hacerla realidad si trabajamos juntos que por separado. El llamado a Mauricio terminó siendo decisivo porque me dijo lo que yo necesitaba escuchar, que es confía en mí, confía en mí que este proyecto yo confío en vos para el futuro, vos confía en mí en este momento. Y la realidad es que es un momento para entregarse, para dedicarse a los resultados y a los objetivos y acá me tienen. Yo quiero ser parte del equipo que salga adelante de la Argentina y voy a empujar y hacer todo lo necesario para que esto se resuelva. Lo hablamos internamente con los candidatos a los republicanos unidos. Ellos entendían que es una enorme oportunidad para los republicanos unidos de converger en un proyecto grande y así estamos. No nos bajamos de nada, nos subimos a un proyecto importante. Sí, a ver, yo hago una introducción irónica en función de todas las cosas que se han dicho en los últimos días de que esto se conoció, que bueno, fue, me parece, en el escenario metropolitano una decisión importante porque obviamente republicanos unidos reúne votos en el mismo ámbito que lo reúne la fórmula, la candidatura de Jorge Macri. Esto está clarísimo. En una ciudad donde hace falta, la verdad, introducir un criterio de discusión muy importante después de ocho años de la reta, que ha armado un diseño que se parece más al de una provincia feudal del norte que a lo que necesita la ciudad más moderna, importante de la Argentina, ¿no? Y hay una gran oportunidad porque, como se le dice, en esta vez, en este momento, se está dando un fenómeno histórico y creo que tenemos que aprovechar que la agenda está por primera vez de nuestro lado. La agenda social, el pedido de la calle, por primera vez de que por lo menos yo tengo uso de razón, está a favor de las ideas de la libertad, está empujando, está reclamando orden, está reclamando reivindicación del sector privado, está reclamando que nos volvamos a conectar con los países líderes e importantes del mundo. Entonces me parece que no aprovecharlo, no es un diagrama inteligente, estratégico, y unirnos a lo que realmente queremos y tenemos una visión similar, en este momento me parece que puede hacer que nos perdamos una oportunidad de que yo no estoy dispuesto a ser responsable si las cosas no salen como salen. Y además, te voy a decir una cosa con mucho orgullo, veníamos creciendo mucho en las encuestas, veníamos creciendo a tal punto que había que tomar una decisión de generosidad y me parece que hay tiempos y tiempos y tiempos. Los republicanos unidos van a gobernar en algún momento la ciudad de Buenos Aires, no era esta la oportunidad. Bien, bien. Te agrego solo una cuestión más. ¿Estás pensando o hablaron de cómo va a ser la articulación, digamos, cuando llegue el momento? Decir, bueno, por supuesto, ahora viene la paz, hay que ir a la elección, las cosas se cuentan cuando se termina el conteo de votos, pero ¿con qué visión? Porque vos le pusiste mucho énfasis al tema de la calle, al tema de la cosa en el escenario de lo público. Sos el único realmente en ese escenario que ha enfrentado la cuestión de las organizaciones apropiadoras de la renta y de las personas con enjundia, porque eso lo tenés colgado. Y llevas adelante una propuesta muy disruptiva, muy intensa, pero que veo y me sorprende, tiene bajo nivel de respuesta que es implosionar el gigantesco edificio de desarrollo social que hizo de la 9 de julio. Bueno, a ver, ese spot sintetizaba, creo, un modelo de país que ya no daba para más, que es este conceptamente, como lo describiste vos, este modelo de país que ha castigado siempre al que se esfuerza, al que trabaja, al que se educa, al que quiere prosperar, y ha beneficiado siempre al que quiere vivir del esfuerzo ajeno. Y me parece que eso también es un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo. El decir nuestra verdad como personas de fuera de la política, como pymes, como personas que han invertido la suya, han hecho esfuerzos adicionales por generar trabajo, por producir, por innovar, y además entendiendo que el que invierte en la Argentina y aporta más del 60% de impuestos, no trabaja para sí mismo, sino trabaja para todos los argentinos, la contribución es importante. Pero estos enfrentamientos nos han puesto en la escena del debate político, hemos marcado agenda también, todos terminaron hablando, incluso hasta los candidatos más orientados de centro, centro, izquierda, han terminado hablando del orden y de la importancia de resolver temas de la calle, temas de etiquetes, o la manera extorsiva que tienen para plantear sus diferencias y de obligarnos a acceder ante sus reclamos. Y me parece que es lo que vinimos a hacer. De vuelta, independientemente de los resultados personales, nuestros objetivos se están cumpliendo. Hoy por hoy no hay un solo candidato, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, que no lo plantee como un problema y que no entienda que es un fenómeno y una forma de protestar que está acabada. No estamos hablando de los problemas que se reclaman, estamos hablando de la forma. Y esto ha logrado un consenso general que me entusiasma y yo, como soldado de las ideas de la libertad y del sentido común, me voy a adaptar al lugar que me toque. No hay un lugar en particular. Sí, tengo mucha vocación territorial, tengo mucha vocación por estar en la calle y estaría en el lugar donde más me necesite. Bueno, genial. Bueno, seguiremos conversando. Gracias por tu tiempo, muy amable. Un abrazo grande, José Luis, que tengas un buen día. Igualmente. Roberto García Moritán, hijo. Y bueno, esta definición que sí tiene impacto electoral a nivel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.